Vamos a revisar ahora la actualización que hacen las autoridades del sitio en el que comparten los casos positivos a COVID-19. Y lo tiene usted en pantalla, son 123,577 casos confirmados a la fecha. Y bueno, ahí podemos observar también hasta cuándo se ha hecho la última actualización. Según el sitio, la actualización se ha hecho este día, 21 de enero. Sin embargo, en el caso de las personas fallecidas, la actualización se ha hecho hasta el día de ayer. Durante las últimas 24 horas, fallecieron cuatro personas por complicaciones del COVID-19. También podemos ver al lado derecho de la pantalla cómo ha ido avanzando ese proceso de vacunación. Hasta el 20 de enero, que se hizo la actualización, se habían aplicado ya 9,894,572 dosis de vacuna. 4,505,743 personas recibieron por lo menos ya una primera dosis. 4,185,904 recibieron una segunda dosis. Y 1,177,334 recibieron ya una tercera dosis de la vacuna. Muy importante, las autoridades destacan que aunque se cuente ya con un sistema completo de vacunación, es decir, aunque se cuente ya con una tercera vacuna, siempre existe la posibilidad del contagio. Así que lo mejor es mantener las medidas que ya todos conocemos, el lavado constante de manos, de preferencia con agua y con jabón. Y si usted no tiene la mano agua y jabón, pues entonces el uso de alcohol y el alcohol gel, el distanciamiento físico y lo más importante, el uso de la mascarilla.